Ahora estás en mi hogar, Alex. Me instalé cerca de la base de Van Gogh para tenerlos vigilados, los amigos cerca. Pero el enemigo, aún más. Te dije que teníamos nuestros métodos. No tenemos granadas, así que improvisamos. ¿Nada mal? ¿Acaso crees que luchamos con palos y piedras? Los llevaremos al mortero improvisado, teniente. Rápido, primo. Sí, teniente. Los rusos solo entienden de violencia, así que les hablo en su idioma. Barkov tiene su fuerza aérea. Y nosotros también. Aviones RC cargados con C-4. Bien, lanza el segundo después de que entremos. ¿Listos, hermanos? Sí, comandante. ¡A volar! Vuela e impacta contra sus helicópteros, Alex. Lo tengo. Abajo, la base aérea está al frente. Vista en la mira. ¡Impacta contra sus helicópteros! Quieto. Dispara y impacta a los helicópteros. Fue bueno, hermanos. Vamos para allá. El perímetro de la base aérea está al frente. El segundo equipo nos cubrirá con el cañón. Echo 3-1, Watcher. Las fuerzas locales avanzan hacia la base aérea de Barkov. Solicito apoyo aérea. Recibido, 3-1. Preparo un ataque contra un avión artillado sin marcar cerca de ti. Espera. Entendido. Repárense. Atacaremos su blindaje. Tomaremos sus armas y su campo aéreo. Sí, Karim. Primos, luchamos para liberar Urzikistán y recuperar nuestro país. ¡Por Urzikistán! ¡Por Urzikistán! ¡Fueren al cañón! ¡Es lo que se llame la torre! ¡Fueren al cañón! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí están! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por su armería! ¡Ahora, muévanse! ¡Helicópteros enemigos! ¡Atención del aire! ¡Listo! ¡Helicópteros! ¡Los patrones y caminos! ¡Atención del helicóptero! ¡Sí! ¡Vamos por su armería! ¡Pero ericópteros enemigos! ¡El último adivinio en la feria! ¡Listo! ¡Listo! ¡Buenos patrones! ¡Listo! 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 ¡Atención del helicóptero! ¡Lo quedan las dones en la de! ¡Atención del helicóptero! ¡Gracias! ¡Alegios, aviones, aviones que están listos! ¡Alegios! ¡Alegios, aviones, aviones, aviones! ¡Alegios, aviones en el aire, Alex! ¡Alegios, aviones! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ahora, muévanse! ¡Aquí! ¡Entre los edificios! ¡Los veo! ¡Granada, jueves! ¡Suscríbete! ¡Enemigo, junto al edificio! ¡Hacia el oeste! ¡Sí! ¡Entre los edificios! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Huscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Los blancos! ¡No habrá más! ¡Muévanse, vuélvanse! ¡Estroscríbete y activa la campanita! ¡Solid! 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 ¡Soldado! ¡Barrera de la derecha! ¡Sí! ¡Vale! ¡Fuego! ¡Wafu! ¡No disparen! Alex, pasan aviones en los distintos para partir ¡Aquí te vayas! ¡Aquí te vayas! ¡Aquí te vayas! ¡Aquí te vayas! ¡Vamos! ¡Al impacto, Alex! ¡Al impacto! ¡Súbrame! ¡Recibido! ¡Hay uno junto a ese camión! ¡Aquí a la izquierda! ¡Entra! ¡Alec! ¡Alec! ¡Dos aviones estanditos! ¡Dos aviones! ¡Felimos! Alex, más aviones están listos para partir. No quedan aviones, Alex, más en camino. Alex, los aviones están listos. ¡Tienen refuerzos! ¡Aviones en el aire, Alex! 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 ¡¿Qué han hecho?! ¡Listo! ¡Esperen la siguiente oleada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este mismo es más de la moneda! ¡Perdimos a uno de los huertos! ¡Y allá vivió un suco! ¡Cabeo la armería! ¡Edificio Rojo! ¡Entren ahí! ¡A uno de los huertos! ¡A uno de los huertos! ¡A uno de los huertos! ¡Aiones en el aire Alex! ¡A uno de los huertos! ¡Aiones en el aire Alex! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo avión, pronto habrá más. ¡Que la protea! ¡Estamos puertos! ¡Yerran! ¡Perdimos a uno de los vientos! ¡Alex, los aviones están listos! ¡Verdad, vamos! ¡Bueno impacto! ¡Todo en el objetivo, Alex! ¡¿Dónde están, Alex?! ¡¿Qué han hecho?! ¡Alex! ¡La armería está en el edificio rojo! ¡Primera armería despejada! ¡Alec! ¡A la armería! ¡Edificio rojo! ¡Primera armería despejada! ¡Bien hecho! ¡Reagrupémonos afuera! ¡La pista está tras la puerta! ¡Todos a ella! ¡Necesitamos más aviones! ¡No quedan aviones, Alex! ¡Alec! ¡Espera los aviones! ¡Alec! ¡Espera los aviones! ¡No se abre! ¡Carajo! ¡Tenemos que pasar! ¡Es el único camino a la pista! ¡Ya sé qué hacer! ¡Voy a derribarla! 3-1 a Water. ¡Vamos hacia la pista! ¿Dónde está el apoyo aéreo? ¡5-3-1 a Water! ¡Mi grupo! ¡Por aquí! ¡Vamos hacia la pista! ¡Alec! 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 ¡Ehi coptero derribado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por su última armería! ¡Envía otra oleada a volar! Refugio está bajuatante. Ya no puedo enviar más. ¡Lo siento! Alex, derribaron mis aviones. ¡Los llevamos a punto aéreo! ¡Si de verdad quieres ayudar a... ¡Helicóptero en camino! ¡Estamos solos para que llegue! ¿Dónde está la última armería? En este hangar, al otro lado de la pista. ¡Lo tomamos y la base es nuestra! ¡Termido! ¡Avancen para sacar, primos! ¡Los hemos caído! ¡De los nuestros! ¡Estamos fuera! ¡En la pista! ¡A la garza! ¡Tomen soltería! ¡Avancen a cubierto! ¡Ahí! ¡Junto a los barriles! ¡Sigan con las brazas al hangar! ¡A la garza! ¡Vamos! ¡Al hangar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se quita la policía! ¡En las cajas! ¡Cúbranme! ¡Recibido! ¡Cúbranme! ¡La guerra! ¡A la marza! ¡Me agarré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la garza! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Se están moviendo! ¡A la garza! ¡A la garza! ¡Junto a los huevos! Ahí están Ahí están Ahí, junto a la barrera Ahí está Ahí está Ahí, junto a la barrera ¡Enemigo en la barra! ¡Vámonos! ¡Estoy cargando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, bien! ¡Están en el andar! ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¡Vámonos! ¡Sí, bien! ¡Están en el hangar! ¿Dónde? ¡Repítelo! ¡Enemigo! ¡Junto a la puerta! ¡Se acercan! ¡En serio! ¡Entren todos! ¡Despejen el hangar! ¡Aun quedan algunos ingenieros en dentro! ¡Los oigo! ¡Alex! ¡Alec! 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 ¡Adelante, Alex! ¡La tenemos cubierto! ¡Alec! 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 ¡Entra! ¡Necesitamos esa armería! ¡Está cerrada! ¡Hay una escotilla arriba! ¡Alex! ¡Ayúdame! ¡Te ayudaré, Alex! ¡Salta! ¡Alec! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Despeja la armería, Alex! ¡Última armería asegurada! ¡Reabastécete conmigo! ¡Rápido! ¡Los refuerzos enemigos están aquí! ¡La pelea aún no termina! ¡Vamos! ¡Cortaron la luz! ¡Nos van a acorralar! ¡Los refuerzos enemigos! ¡Inc! ¡La cadena de concreto! ¡Está aliviado! ¡Cambión! ¡Anda! ¡Inc! ¡Alec! ¡Nos van a acelerar! ¡Uno! 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 ¡Eso 3-1! Viper 1-1 cercado. ¡Listo para atacar! ¡Uno es mi posición! Viper, aquí 3-1. Me alegra oír tu maldita voz Aliados en el hangar Nos disparan copas en la pista Puedes atacar Sentido 3-1, Viper en camino Objetivos en la mira Esperando para atacar Camino con 30 minutos Aquí viene el ataque Armas, armas, armas Tarte de ese afectado enemigo Cuidado enemigo a la pista Quidado enemigo destruido Ahora, círculos a pie Hay un circo que nos apunta De repente, espárales Un poco de paisajismo a distancia Jaja, no es mi doña Sentidas Comienzas de ellos Oficialos Objetivos destruidos Capito no tiene enemigos Cabo Recibido, Viper 1-1 Aprecia el calor No desapareces No muera Así que matan rusos Solo a los malos Esta es una gran victoria Para Orsikistan Gracias Hacemos buen equipo Si Conseguimos tiempo Pero Barkov contraatacará Nosotros también Gracias 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 Gracias